Con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, se presentó la quinta edición del evento deportivo Festival Extremo Revienta Huatulco 2017, impulsado por la Dirección de la Juventud de Santa María Huatulco y que representa el quinto torneo nacional de skateboarding. Dicho evento se celebrará el 26 y 27 de agosto en el Parque Ské y Las Palmas de Santa María Huatulco. Bulmaro Cruz García, director del Instituto de la Juventud de Santa María Huatulco, resaltó que dentro del festival se busca generar espacios de expresión para los jóvenes demostrando habilidades, ya que no solo se presentará en esta ocasión el torneo de skateboarding, sino también concursos de graffiti, surf y el certamen de señorita skate. Bueno, el Festival Revienta lleva ya, esta es su quinta edición, ya llevamos cinco años por ahí organizando este tipo de festivales, en donde se generan espacios para los jóvenes espacios de expresión, en la cual los jóvenes pueden desempeñar sus habilidades, ¿sí? En los diferentes temas como el skateboarding, graffiti, el surf, que está muy de moda ahorita aquí en el estado, tenemos un campeón mundial en el estado de Oaxaca, entonces estamos impulsando este tipo de deportes para que todos los jóvenes sigan practicando. Los jóvenes que practican este tipo de deportes, pues son atletas de alto rendimiento. Los organizadores del evento resaltaron que el festival cuenta con una bolsa repartida de 70 mil pesos en premios. Para la categoría profesional de skate, el primer lugar se llevará una bolsa de 30 mil pesos. Mencionaron que los jueces son 100% evaluados y certificados, por lo que invitaron a los interesados a consultar las bases en la página de Facebook Skate Huatulco Festival Revienta, o a los números 958-581-4279, o bien al 958-119-4520. En la premiación, quiero abundar que también tenemos una muy buena premiación, son alrededor de 70 mil pesos en premios, en la cual se van a repartir de la siguiente manera, en la categoría profesional, al primer lugar se le van a dar 30 mil pesos, al segundo lugar 10 mil, y al tercer lugar 3 mil pesos. Tenemos también el Vestrick, que es el mejor truco para la misma, se le dan 10 mil pesos. Aquí en lo que es el skateboarding se califican la fluidez, el uso total del skaper y pues ahora sí que las maniobras que realicen. Tenemos jueces certificados que vienen a calificar, son jueces avalados, que participan en todos los eventos a nivel nacional. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.